El Ejército de la República Serbsa El Ejército de la República Serbsa Somos civiles ¿Contra quién hemos estado luchando durante estos cuatro años, hijos de puta? Ahora todos son civiles Si queréis vivir, exijo que todos los hombres armados entreguen las armas al Ejército de la República Serbsa Sobrevivimos a tres años y medio de guerra Sobreviviremos a esto No os asustéis, dejad que vayan las mujeres y los niños primero Lo tenía todo pensado desde hace tiempo La gente necesita ir a un lugar seguro, eso es lo que hemos negociado No quieren cabrear a los serbios ¡Its saliendo de la base de manera ordenada! ¿De qué sirve un ultimátum si después no se cumple? Besin puede sacar a mis hijos de la base Si los soldados los encuentran, los matarán Y me matarán a mí también Coronel Karemans Están matando gente ahí fuera ¿Qué diferencia hay entre que nos maten los serbios o lo hagas tú? ¡Fuera!